saludos mis queridos amigos de ají hoy salimos del estudio una vez más para traerle los mejores cafés de panamá nos encontramos en padel coffee roaster aquí van a encontrar un montón de café de tierras altas de las mejores fincas de allá pero ya saben no vaya a cambiar de canal no se levante del sofá porque ya empieza la cocina más picante la cocina de ají bueno queridos amigos de ají me encuentro aquí con manuel varsayos el barista el tostador y propietario de padel coffee roaster gracias manuel por recibirnos aquí en tu casa oye coméntame algo cómo nace la idea de padel porque tomaste la decisión de irte a este mundo del café de especialidad y pues para todos nuestros televidentes en casa que están ávidos de información de saber por qué panamá tiene el mejor café del mundo gracias por visitarnos primero que todo segundo padel nace de la idea de panamá tiene el mejor café del mundo desde el 2004 y era llevar o elevar ese nivel que tenemos con diferentes perfiles de tueste poder transmitirle al consumidor la experiencia de probar un café que probarías normalmente una competencia mundial suleta y es verdad porque cuando empezamos a probar los cafés de este nivel vemos que hemos estado tomando un tipo de café comercial que tiene su lugar y su ubicación dentro del mercado pero como toda la vida cuando pruebas algo diferente quedas enganchado con esto y quieres más verdad 100% el paladar es malcriado exactamente y acá una de las ventajas y cualidades que yo encuentro en padel pues que tiene su propia tostadora esto quiere decir que tú adquieres el grano verde directo de la finca verdad sí correcto yo voy a la finca a todos los cafés dependiendo del puntaje compramos el café usualmente tenemos un estándar de compra 88 puntos a lo que voy por ejemplo el café para que sea considerada especialidad debe marcar 80 puntos para que sea considerada exportación debe marcar 85 en adelante y nosotros tratamos mantenernos en ese margen no ya han tenido esta materia prima increíble nos toca a nosotros cocinarla una responsabilidad muy grande pero también la puede dañar sí 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 y tenemos que meterle todo ese cariño crear un perfil específico para cada uno y desarrollarle la mayor cantidad de sabores posibles para que en tu taza tenga un nivel de complejidad interesante y que tenga una taza que te pasa a ver a blueberries oa higos oa fresa cereza o sea importante yo sé es abrumador y a veces un poquito intimidante cuando te hablan que tu café te vas a ver a fresa o a blueberries pero tranquilos vénganse aquí a padel que manuel con su personal altamente capacitado le puede explicar qué es esto de las notas de sabor porque fresa porque será que le agregaron un saborizante artificial no no eso tiene una explicación que es va muy arraigada a los procesos en finca y que el tostador en el caso de manuel que lo hace aquí en padel maximiza desarrolla extrae esas notas en su taza pero eso ustedes créanme eso de un poquito a poco que ustedes van a ir aprendiendo a identificar estas notas verdad manuel si correcto y nuestra una de nuestras principales misiones es que el cliente se vuelva un experto claro nos encanta que un cliente llegue a preguntas poder educarlo incluso nos encanta de vez en cuando los dejamos usar la máquina de expreso para que vayan aprendiendo pero es como tener ese acceso o tener literalmente una escuelita por decirlo así donde vas a tomar de tu café y vas aprendiendo todos los días que vas a algo nuevo y vas conociendo otro grupo de personas que también está interesado en lo mismo entonces principalmente y yo creo que con todo lo que ha pasado en el último año es justo y necesario poder conocer gente que le guste lo mismo eso es lo bonito de las barras de café que tú conoces gente ahora aprovechando que nos han vuelto a dar la oportunidad de dar el servicio y de atender en nuestras barras a todo ese a esa gran clientela que está usted en casa aquí están las cuentas de padel coffee para que usted pueda ver la ubicación y venir a visitarlo conversar con los chicos acá hagan sus preguntas que les interesa el café que les gustaría percibir y con mucho gusto ellos los atenderán importante importante el café tiene muchos valores nutricionales y saludables también tiene un valor de antioxidantes como pocas cosas pocas sustancias en el planeta y es importante que sepan que no es sólo una bebida que te hace sentir bien sino que también te hace bien a nivel interno te hace muy bien que te beneficia para el corazón y por otro montón de y además el manejo que se le da en el tueste es un factor importante en cuanto a cómo te afecta a ti un café muy quemado te va a hacer te va a dar pero un café tostado adecuadamente va a ser una experiencia inolvidable manuel a ver qué café nos va a enseñar a filtrar y nos hablas un poquito de este método que lo veo bastante colorido esto parece más bien como una obra de arte la verdad parece un adorno no quería usar adorno no no quería faltar respeto pero parece un adorno totalmente es cierto que que nos vas a enseñar a filtrar y en qué consiste esto de el filtrado manual en tus palabras no ok primero que todo vamos a hacer un geisha natural de hacienda la esmeralda esta fue la finca que redescubrió el geisha en el 2004 ok literalmente nos puso en el mapa como panamá más allá de eso el método que vamos a estar utilizando es un origami un origami gripper es un método muy similar al b60 pero tú tienes mucho más control sobre tu extracción ok ok no tienes los espirales que vas a tener en el b60 para extraer así es que te va a crear la turbulencia realmente acá tú tienes que crear la turbulencia con tu propio por ahora ok ok es la parte interesante este método otra cosa es que me permite utilizar una temperatura más baja para extraer no hay que ir a 90 y pico para entrar acá vamos a conservar las aromáticas extrayendo a 86 grados y otra cosa el secreto un buen café más allá del método que utilice está en la molienda y está en el agua el agua es un factor muy importante a la hora de hacer el café es el 98 por ciento de tu extracción así que literalmente el agua que utilices va a definir el claro por default viene la pregunta qué agua recomiendas a todos los televidentes porque obviamente la del grifo no exacto yo recomiendo boquete springs y bambito que son aguas minerales aguas minerales pero es por el contenido de magnesio que tienen dulzor exacto más allá de eso ya si te quieres poner técnico y puedes conseguir carbonato de magnesio vamos paso a paso vamos con el agua que producen en tierras altas café de tierras altas así que ahí van a ver el match natural la parte química después ven acá y manuel va a sacar sin pergamino de cosas pero ese es el otro nivel ahorita vamos a lo básico agua comercial pero de la buena porque hay un poco de fakes por ahí así que trata de consumir escríbale pregúntele arroba manuel varsayos es tu cuenta personal y ahí pregúntele del agua y dígale que le conteste en menos de nueve caracteres porque si no va a ser extensa la respuesta de este señor vamos entonces ya hablamos el agua sé que la molienda también es importante acá tenemos un excelente molino que te rompe el grano muy uniforme para que el agua pueda envolver y extraer de la superficie de estas partículas lo mejor de ese grano es así exacto entonces dicho esto en casa no vamos a tener esto pero usted puede comprar el grano y manuel aquí en padre amablemente le vamos a leer la bolsa para que usted tenga su mejor experiencia en casa verdad sí correcto entonces vamos a vamos a ver cómo hacemos este café a moler este café recetas manuel siempre tú recomiendas mantener una cantidad de café contra agua para que todo fluya con naturalidad en cuanto al momento de vertir el agua sobre la cantidad de café es cierto más o menos allá en casa para uno para para digamos que la persona que está viendo va a ser café para ella qué cantidad de café tú recomiendas que ella utilice lo que yo primero que todo recomiendo si no tienes una pesa en casa que utilicen estas cucharas medir claro ok utilices alrededor de 20 gramos usualmente lo que una cafetera te va a extraer si lo vas a hacer una por decir alguna mister coffee te va a sacar como 300 gramos entonces lo que queremos ok 20 contra 300 más o menos 330 si se haga cualquier cafetería y compran café en grano bien es que si tiene un molino parecido que lo mueran en 12 que es la molienda ideal para una cafetera aunque excelente ya saben aquí ustedes esos datos tenganlo ahí pero venga para él y dice tengo esta cafetera y el señor le va a moler justamente para la extracción en esa cafetera que usted maneja en casa café molido fresco recién molido como debería ser pero en casa uno se toma ciertas licencias ese natural verdad es un slow drive esto probablemente demoró unos 30 días secándose en patio estos son gadgets son herramientas de barista avanzada para que se libere uniformemente lograr no tiene que ir corriendo a buscar eso eso acá no se asuste quizás campanita no como hago café sin esa campana no se preocupe no se preocupe no es necesaria aquí vamos a hacer de nuevo tres porque el primero es el rumbo llegamos el blue es lo que conocemos como para liberar el co2 capturado en el proceso de tueste verdad exacto ok ahí esperamos unos segundos para hacer 25 segundos para dejar el blue y después de eso vamos a hacer un vertido más aunque que sucede recuerdas que te decía que en esto controlamos más la turbulencia ok nosotros ok nuestro café saldría más ácido en el de allá porque se siente mucho más turbulencia acá no acá tú lo que quieres es tener menos turbulencia para que esté balanceado esto quiere decir vertir el agua con más cuidado se traducido es vertir el agua con más cuidado eso es menos turbulencia de saber lo que más me gusta de hacer esto manualmente es el contacto que tienes con todo el proceso de la extracción los aromas cada vez que hace el pur el café te va hablando y te va diciendo si vas bien o vas mal y esto es delicioso así que es una experiencia bonita de replicar en casa y como le digo ahí están las redes sociales de padel las de ají también usted ya la conocen ahí pueden escribirnos tanto a cofitology como a chef ama el cualquier consulta relacionado al café pues hemos venido haciendo estos segmentos de café para que ustedes en casa sepa y valore el café panameño ya que a nivel internacional nos reconocen como el mejor del mundo ya es hora que nosotros aquí en el patio también le demos su justo lugar ahí vemos cómo va bajando uniformemente sin hoyos en el en el pot de café en la cama o lo que queda acá decimos borra también va bajando y extrayendo lo mejor de ese café de verdad muy bien y en el tiempo me sorprende porque el manuel es uno de los baristas que yo digo que huele muy fino versus como lo hago yo pero le baja en tiempo a mí se me tapa es cuestión de turbulencia de ese pur y es práctica también ahora de nuevo tu molienda puede hacer si tú sabes que hace más turbulencia y un poquito más grueso y balancea no es que hay una manera específica que es lo más cool es un concierto de jazz todo el mundo está todo lo escucha diferente no pero la verdad un método muy bonito lo pueden conseguir pues pidiéndolo por internet no sé si aquí hay un distribuidor de los chicos de parma como si no me está bueno a ir a igual les puede decir dónde conseguirlo pero ya les digo esto es un nivel y hoy empezaría por uno más básico de uno más básico el 60 es el mejor punto de inicio o sea porque te hace esforzarte y controlar tu turbulencia bastante ya cuando pasas a uno de estos es un paseo en el parque hay tres minutos clavado la extracción de manuel y ahorita acá está el lo que vamos a hacer es precalentar las tazas aclaró un shock térmico y también para quitar cualquier impureza manuel también tiene digamos el cuidado de usar unas tazas con una forma especial que también ayuda a mejorar la experiencia de la degustación por la forma interna el material y aunque no lo crean el diseño de los labios de la taza también afecta en la experiencia a tomar un más allá de eso también lo que me encanta es que de acuerdo a la forma de tu taza vas a sacar o vas a tener una experiencia totalmente distinta pero más allá de eso esta taza este tipo de cafés cuando va enfriando van cambiando de sabor o van desarrollando otros sabores entonces si tengo una taza que es un poco más gruesa y que me retiene más temperatura para tomar más tiempo tener esa experiencia estas tazas son de té son súper cool porque bonitas no retienen tanta temperatura y entre sorbo y sorbo vas a ir teniendo experiencias distintas poder tener un análisis completo del café que te estás tomando eso son las ventajas de ir a un lugar especializado en el tema porque no sólo te brindan el producto que tú quieres sino una explicación mucho más amplia y se preocupan porque tu experiencia no sólo sea la que tú esperabas sino ir un poco más allá y que tú puedas percibir en una taza hasta tres notas de sabor distinta a medida que va cambiando su temperatura probemos pues perfecto yo sé y me pasaba antes teníamos ese reflejo de que tomar el café había que tomarlo hirviendo echar a humo que el café caliente era lo que es pero cuando ya manejamos café de estos niveles de esta especialización en el café incluso el café de más alta calidad frío salga también por yo creo que me refiero a la temperatura ambiente no es un concepto general yo creo que aplica para otras industrias también por ejemplo la idea de tener una cerveza hiper fría bajo cero usualmente es para cerveza cerveza un poco más comerciales que si te la tomas caliente vas a ver un poquito pesado no pero a medida que vas mejorando la materia prima y todo lo demás y tiene estas cosas el café lo puesto para un poco más frío y la cerveza puesto un poquito más caliente totalmente como se invierte en la cosa esto está muy delicioso la explosión de sabores en la boca como tu lengua empieza a salivar porque detecta acidos detecta el dulzor natural aquí no hay azúcar añadida esto siempre es un proceso que viene desde la finca el cuidado la alimentación de la planta la manera en que se cosecha aunque usted no crean huevo un papel muy importante y el cuidado que se le da hasta que llega al horno del tostador ahí es donde la habilidad y el conocimiento y sobre todo la experiencia les permite a ellos poder extraer y maximizar las cualidades intrínsecas y cualitativas de cada uno de estos granos porque café no es café café hay geichas catuais caturras bourbon y cada uno tiene cualidades más de 400 varietales 400 imagínense y la habilidad del tostador con mucho estudio y experiencia es saber cómo entrarle a estos granos para mejorar sus características en todos los aspectos te felicito manuel la verdad es un café muy bien extraído no no está de no está de más decirlo la verdad de colega colega gracias por esta taza y puedes sentir la nota jazmín sabe a big newtons en retrobustos y luego comete una galleta de big newton higo con vainilla pero me sorprende la acidez redonda muy brillante cuando me refiero a esto no es que sea una acidez que te saca lágrimas sino que está presente y el dulzor más el dulzor de esta taza y la acidez es más como a un key lime pie o sea algo tarte y es sí es cítrica pero dulce traduciendo todo lo que dijo este señor es agradable agradable bueno como en padel no todo es café ahora vamos con la chef porque nos va a preparar un delicioso emparedado para que ustedes vean que además de que una deliciosa taza ustedes pueden acompañarla con varias delicates en que se preparan aquí en la cocina de padel así que ya venimos con la preparación de un emparedado delicioso que seca a todos ustedes allá en casa le va a encantar pronto regresamos gracias a super 99 nos volvimos locos por las frutas y verduras llena tu cartilla y colecciona los seis peluchas de los minions sólo en super 99 estamos de vuelta gracias a super 99 nos volvimos locos por las frutas y verduras llena tu cartilla y colecciona los seis peluchas de los minions sólo en super 99 bueno nos encontramos con juliet la encargada la capitana la timonera de la cocina aquí en padel y nos va a demostrar cómo ella arma un emparedado que a juicio de ella y de los clientes que vienen aquí les gusta mucho a la hora de acompañar un cafecito un buen cappuccino aquí en padel juliet cuéntame cómo se llama este emparedado porque mozzarella a mí viene con pavo y mozzarella entonces exactamente y el cambio que es un pan muy tipo francés muy aromático muy rico es el que tú escogiste para este emparedado imagino que es porque combina muy bien con los vegetales con el tomate con lo que nosotros nos gusta el morder que traque la la concha exactamente es una barra gallega digamos estilo francés y viene aderezado con la salsa de nuestra salsa especial de la casa en el secreto así que no le voy a dar bien venga aquí a padel a probarlo exactamente los esperamos bueno primeramente ponemos salsa sobre nuestro pan para merecer esa exactamente previamente tostado luego le colocamos queso mozarella es el local verdad si es que eso vamos muy rico por supuesto si de igual manera tenemos jamón exactamente tantos amor por ejemplo si yo quiero el queso de retiro tú me lo ponemos por la plancha para que el queso quede realmente le ponemos un poco de ensalada tomate y lechuga que tiene que tener algo fresco para que esa sensación de que nos estamos cuidando y que estamos haciendo bien bueno este emparedado a mi parecer iría súper bien con un cappuccino nuestro cliente lo piden de esa manera se pide mucho para el desayuno si claro igual puede ser con un aislate o nuestras bebidas naturales también también tenemos fresas con banana papaya leche melón si muchas bebidas naturales aparte del café por supuesto igual nuestros emparedados vienen acompañados con barranitos y por supuesto ya sabe que esto va siempre a la plancha fabuloso y además veo que también cuentan con empanadas rellenas tienen croissant también y un delicioso este dulce de salón no es de banano de banano aquí pueden venir también a acompañar su taza de cappuccino no solamente con un buen pareado sino también con unas deliciosas empanadas de queso de carne rellena un croissant citó también como pueden ver bien fue aquí bien como debe ser un cosa y por acá pues un delicioso banana bread que va bien con café expreso americano filtrado vaso de leche batido de papaya también no hay un momento usted decida con que lo va a mezclar aquí en padel amablemente se lo van a preparar para que usted tenga la mejor experiencia al momento de degustar una taza de café de especialidad igual queremos recordarles que tenemos menudo el día tenemos así ejecutivo si tenemos el menú y me casi lenteja dime que haces lenteja eso todos nuestros platos traen proteína arroz ministra y ensaladas igual puede ser opcional arroz o ensalada que esperamos para atenderles con gusto me voy a quedar almorzar definitivamente bueno y ahora para acompañar mi empalejado de queso mozzarella con pavo que mejor que unos cortaditos que manuel nos está preparando con un café tostado para eso él está usando un varetal que usualmente no se usa para el expreso en geisha pero la habilidad pues de tener el tostador y poder controlar su presión y temperatura en máquina le permite hacer expreso a base de gris y eso es otra cosa que pueden experimentar aquí en padre a ver manuel y que tenemos por allá tenemos los dos expresos los dos que ellos hacen la esmeralda expreso por eso tengo la vuelta por la cafetería especialidad para verles una de ellas y exíganle al barista cosas diferentes que por algo ellos han estudiado y se han preparado y tienen experiencia en esto y pueden desarrollar bebidas totalmente diferente a lo que usualmente se estila en una cafetería digamos más comercial menos especializada en lo que a café se refiere totalmente diferente a las otras variedades de café el geisha siempre sorprendiendo y ahora expreso imagínense cortadito para acompañar este empareado hola y amigo ah ah perfecto bueno salud papá vamos a probar esta delicia a ver no todos los días que se prueba un expreso de geisha lo que esperas de esto esos golpes y esas notas tan intensas brutales y dulces hermanos gracias por recibirnos acá en tu casa en padre recuerden aquí están las redes sociales de padre para que le hagan todas las preguntas con fitolo y también referentes al café y a cualquier cosa pregúntele si está casado si tiene novia usted escríbale a como fitolo y lo que quieras saber de él manuel una vez más gracias por esto gracias por permitir entrar a tu cafetería espero poder regresar en otra oportunidad y ver tostando al café contigo sería excelente esa experiencia que mucha gente no tiene ese contacto directo con la tostaduría con esa parte tan importante de la bebida que es tostar café totalmente gracias por venir bienvenidos cuando gusten y sería bueno que les presentamos a los televidentes algo de tueste claro que sí bueno ya saben no me queda más que agradecerles me hayan permitido a entrar a sus hogares y se me cuidan un montón lávense la mano eviten los lugares conglomerados busquen lugares espaciosos así como padre y nos vemos en el próximo programa de la cocina más picante la cocina de ají desde padel chao chao y 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